¿Vale? ¿Vale? ¿Acogues y el hinchamos de nuevo? ¿Dónde? ¿Le duele va? ¿No assez? ¿Díjías a la Ruta? Ya tú díjías a la juta. ¿A nada más? ¿Díjías. ¿No a dar job ya, ¿no? Cuando alambos. Oh, ya podrás ponerlo con la salata yo. Ok ok, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? y por favor de hacer el minuto con la cara ¿Como? ¿Como un minuto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Cávera! ¡Guau, ya? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? Rambut ya. ¿Laginólder ya? No. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Esto es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Como? ¿Se ha visto algo así? Ah, ¿Qué es lo que quiero? ¿Como? ¿Esto es lo que quiero? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, pues, para que la gente se acabe. ¡Hey! Aquí está enfocada. ¿Y a ver? Ya, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué hoy nos pide a la reta? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar. ¡Copy, ¡Copy! ¡Copy, ¡Copy! ¡Copy! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Ya, aquí hay algo. la barra ya vamos a hacer una ayuda vamos a hacer la foto para que a poco más ahora vamos a hacer pasar y abajo debemos tomar el hielo y darlesbus y así si tenemos que tomar un bien tenemos que tomar la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!